No. ¿Vive aquí, Juan? No. ¿Seguro? ¿Luisa? Me daba miedo que te pareciera tan raro que... Pero si todo esto es muy bonito, Juan. Pero tú cómo te has enterado... El ojo... El ojo. El ojo. Es por la emoción. Luisa, estás muy rara, ¿eh? Anoche pasaron... muchas cosas. No sé a qué te refieres exactamente. Soy Luisa. ¿Por qué te iba a engañar? Me parece que no has entendido nada de lo que te digo. ¡Vengo lo probamos y no la va! ¡Juanieto! Niño. ¿Estás bien? David. Cuidado, mírala. ¡Te pierdes! ¡Vamos! Yo me encargo de ella. Me voy yendo porque me acabo de acordar que me he dejado puesta una lavadora de blanco. Pero esa chica está en peligro por tu culpa. Si no quieres salvar a tu planeta tú mismo, por lo menos salvan a ella. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!